Espera, espera, espera. Antes de seguir, te invito a que primeramente le des a suscribir y una vez suscrito, actives la campanita y toques todos. Ahora sí, puedes seguir viendo. El sonorense Oscar Valdés le ganó por knockout técnico en 10 asaltos al probador Jason Vélez en una pelea sumamente deslucida por ambos, de lo que podría haber sido mucho más reñido y cerrado si los dos hacían un buen plan de pelea. Para empezar, el Oscar Valdés que vimos ante Jason Vélez no le gana al Alacrán Berchelt ni de broma. Voy a explicar los motivos y espero un debate con ustedes en donde me hagan pensar un poco más de lo normal. En este combate de México-Puerto Rico, un nuevo capítulo, Oscar Valdés se mostró fuera de distancia a pesar de tener una caída a su favor en el quinto asalto mucho antes de que se produjera el knockout técnico. Tiró muchos golpes que no llegaron a destino, no mostró una ofensiva a la que estamos acostumbrados a ver por parte de él. Simplemente hasta ahora no hemos visto un cambio real en Valdés con los Reynoso. Lucio mal y la puede pagar muy cara con Alacrán Berchelt. A mí en lo personal no me gustó para nada esta actuación de Oscar Valdés, a quien vi ganar 7 asaltos de manera cómoda antes de que se produjera el knockout. No me gustó para nada que no encontrara distancia, no me gustó que no tuviera efectividad, simplemente vi muchos errores. Ojo, repito, enfrente tenía un oponente duro que nunca habían noqueado ni Ryan García ni Joseph Díaz. Pero esta pelea era para que Oscar se luciera ante un Jason Vélez que no posee una gran pegada y que demostró una vez más que en peleas grandes le cuesta encontrar el ritmo. Con todo respeto para Jason. Alacrán Berchelt se lo come crudo a Valdés. Motivos suficientes. Berchelt tiene un boxeo bueno ofensivo y defensivo equilibrado. Cuando quiere jugar juega y cuando quiere apretar en las peleas aprieta y es efectivo. La pelea entre mexicanos se dará, den eso por sentado. Ojalá que retoquen esos dos o tres defectos en la esquina de Oscar Valdés o saldrá muy lastimado ante un alacrán que posee las mismas características físicas que Jason Vélez. Añadiendo que tiene mejor pegada técnica y rodaje en peso superpluma. Si esta versión de Oscar Valdés se enfrenta a Miguel Berchelt, lo que veremos es la pelea de un solo lado. Para los que no pudieron ver el combate y seguramente me escriban un sinfín de burradas, los invito a ver la pelea y reflexionar sobre los cambios que deberá hacer Valdés de aquí a un futuro inmediato. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.